Hola mi amor ¿Cómo estás? Yo soy Francisco Saavedra, soy el conductor del programa acá en Chile ¿Cómo está España? Bien Un amor por internet Lo coloco acá sobre la mesa Me lo llevo al dormitorio Y lo coloco acá Mirando hacia la cama Ella conoció a su novio español por internet ¿Tú estás enamorado de Karen? Hasta arriba Karen es todo lo que he querido, todo lo que he buscado Y a los meses decidieron casarse Acá en Chile nadie está muy contento con esta intención que tienen ustedes de casarse Su familia desconfía Ella conoció a un tipo por internet y a los seis meses se quiere casar Nos hemos visto solo 12 días Karen tiene dos hijos y a él no lo conocemos Puede ser un pedófilo Además estos amores de internet no me parecen confiables Reservé la torta pero no he pagado nada Falta el novio Que es lo más importante A mí lo que me llamó mucho la atención de Sobremanera Es que tú conociste a tu novio Tengo que decir así o no? Sí, novio Sí A tu novio por un juego de internet ¿Cuántos días se han conocido? ¿Cuántos días han estado juntos? O sea, yo lo conozco desde septiembre del 2015 Que fue cuando empezamos a jugar juntos en el juego Y juntos como pareja desde diciembre Y no hemos visto solo 12 días Que fue cuando vino el 31 de diciembre Espérame, ¿se pusieron de novio una vez que se conocieron? Cuando él llegó a Chile el 31 de diciembre me pidió matrimonio ¿Te vino a ver a Chile? ¿Cuántos días? 13 días ¿Y bastaron 13 días para pedir matrimonio? De hecho me lo pidió al llegar, así que... No, ya, como en el aeropuerto no se habían dado ni un beso Me lo pidió el primer día ¿Entonces fue un pololeo virtual? Sí ¿Fueron besos virtuales? Sí ¿Fueron abrazos virtuales? Sí, todos virtuales ¿Y cómo los hacen para contactarse? Vía Skype Me conecto por Skype Ya sea en el computador O en el celular Y lo coloco acá sobre la mesa Cuando voy a hacer las cosas en la cocina Entonces, si me vengo para acá Él todavía me puede ver haciendo las cosas O si no Cuando estoy más mucho rato en la cocina Lo coloco acá en la mesita Entonces, él me puede mirar hacia allá haciendo las cosas Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien Estoy acompañada Hola, Rubén ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Yo soy Francisco Saavedra Soy el conductor del programa acá en Chile ¿Cómo está España? Bien Estuvieron casi 13 días juntos ¿Y eso fue suficiente para darte cuenta que Karen es la mujer de tu vida? Yo ya lo sabía desde el día que la conozcí Tengo que empezar con ella Pero este hombre tiene mucho verso Sí ¿Tú estás enamorado de Karen? Que sí Hasta la médula Pero Karen hasta la médula, Yolé Igual que Yolé Acá en Chile Nadie está muy contento con este noviazgo virtual Y con esta intención que tienen ustedes de casarse En cuanto a sus padres y su primo Pues hasta que no soy desahogado Porque no tienen este tipo de relación Pero yo que no pretendo casarme con ella Yo que no pretendo casarme con Karen Yo lo que realmente pretendo que me acepten son los niños Ella conoció un tipo por internet Y a los seis meses se quiere casar Y más encima tiene los dos hijos, los adolescentes Y lo va a meter a su casa, a su departamento A su día No Puede ser un pedófilo Además estos amores de internet A mí la verdad no me parecen confiables Tú estás juntando dinero Para poder comprar un pasaje y venirte a Chile ¿Qué pasa si no logras juntar ese dinero? No, es una opción que tenga contemplada Yo perdona que te haga estas preguntas Y que pueda sonar un poco duro Pero son las dudas que también tiene la familia de Karen Y son las dudas que estoy seguro La gente en su casa Mientras está viendo este programa se está haciendo Mi hija sufrió mucho por amor Incluso estaba con depresión Y yo creo que por eso se ha enganchado Tan rápido de este tipo ¿Qué estás dispuesto a hacer Por demostrar que tú eres una buena persona? Lo que se ha aprendido ya Son las 3 de la mañana en España Nosotros entonces te vamos a dejar Le corto Tú estás convencida que llega Sí, él va a llegar, sí o sí Él también dice lo mismo Esta historia nosotros tenemos que seguirla Tenemos que saber si va a llegar Si hay matrimonio Yo creo que este tipo no va a llegar Y Karen va a quedar destruida Me da mucho miedo porque ella Va a sufrir mucho Y si funciona realmente Si es el amor Para esos que aún cifran sus esperanzas En Tinder Y en tantas otras aplicaciones ¿Te falta algo todavía? Me falta Bueno, ya sé Reservé la torta Pero no he pagado nada Reservé la argolla Y solo pagué 20.000 ayes Entonces llamé el otro día Y me dijeron que esperaban A que Rubén llegara Para concretar el resto ¿Por qué te ríes? Es que la Karen dice Ya no me falta nada Estoy casado Y te digo Me falta el novio Es lo más importante Yo me siento Sobrepasada Eso es Los miedos de Verónica No son injustificados Pronto nos enteraremos De una tragedia Que la familia de Karen Sufrió hace unos años Hoy Esta relación incierta Y a distancia No hace más que desenterrar Aquellos malos recuerdos Lo que le preocupa Que le da pena Es Que la Karen sufra Yo creo que es el temor de todo De la familia y de mi tía Ese es mi Mi mayor temor La inseguridad Y el temor de la familia Es cada vez mayor Pero a pesar de lo que le pueden decir Karen está convencida De que el español Que conoció por internet No es ni un estafador Ni un pedófilo Confía en que su amor Es real Y que él es el indicado Para ser su esposo La familia se va Y Karen le comenta A su pareja Los miedos Y las preocupaciones De su madre y primo Bueno estaba Mi primo Patricio Y mi mamá Acá Tomando once Y estaban hablando Sobre los miedos Que tienen Con respecto a nuestra relación Me parece lógico Entonces los miedos Que es porque no te conocen Que no saben si va a llegar Principalmente Que les preocupa Que me quiera estafar ¿Qué significa Karen para ti? Todo 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 Es todo Mi ilusión Mi visión hasta el futuro Es lo que buscaba siempre La verdad Ya Ya se lo comenté Jovencito Siempre te haces una Te haces una imagen De lo que sería La persona ideal para ti Y yo ya le supía De encontrarla Ni de buscarla ¿Para qué? Que al estado Pensé que Yo pedía demasiado Estar la conocía Y ahí estaba Y entonces todo Karen es todo Lo que he querido Todo lo que he buscado Todo lo que he pescado Hay que ver opciones Para cuando Rubén llegue Ya tenga visto algo Venía a ver trajes de novio Acá tienes el casal Como Rubén no está en España todavía Y ya queda poco tiempo Teníamos que ver las opciones Para cuando él llegara Ya tener la idea clara De dónde ir a comprar Normalmente viene el novio Con la novia Para asesorar un poquito Pero que la novia Elige el traje Mientras el novio Está fuera de Chile Lo que más me preocupa De todo esto Es no saber quién es O sea Él puede decir muchas cosas Pero a que sea verdad Ella está súper motivada Está Igual está súper emocionada Se está preocupando de todo Aquí está mi novio Mira amor Acá hay más trajes Si tiene alguna opción distinta La humita Y el otro ya es clásico El negro con la humita negra Acá tienen varios telecos En dorado Que podemos combinar después Él se caracterizaba Por ser un poco gruñón Entonces decía Que era como la bestia Entonces por eso Quería un traje Como el del tíncipe Adam De la película La bella y la bestia Ella está comprando El traje de novio Se compró su traje Y está pagando Todo el matrimonio O sea Peor todavía Es muy raro ¿Hace cuánto tiempo Son los días? Nosotros desde el 31 de diciembre ¿Y la distancia? ¿Cómo? Bueno nosotros Siempre nos comunicamos Igual que ahora Por Skype Y siempre conversamos Todo por Skype Lo conoce a través de internet Y uno no se expresa Uno se puede expresar De cierta forma A través de internet Pero no ser la persona Que uno dice ser Se complica a veces Por la distancia Pero tratamos de mantenerlo Lo más en contacto posible Bienvenida al salón de Ventubo Te cuento Este es un espacio único La idea es que puedas tú Hacer tu evento Un evento súper familiar Lo que hemos montado hoy día Son algunos colores De mesa, silla ¿Ya? Para que tú puedas elegir Cuando tú Contrares tu banquetería Si a Rubén le gusta La Bella y la Bestia Entonces su traje Va a ser azul Y con dorado Entonces nos gustaban Como esos colores Para la mantelería Y los caminos de mesa Podemos jugar un poco Con este dorado ¿Ya? Y podemos jugar Con algunos detalles En ese minuto Claro Aquí se puede lograr Esa magia Por decirlo de alguna manera Ah, y podemos entregarte Con poquitos recursos O con muchos recursos No sé Ahí que se ponga ¿Ah? Está mandando Algunos detallitos Algunos Algunos euros No, es que el matrimonio Lo estoy pagando todo yo ¿Cómo? Sí No me parece Que ella esté pagando Todo lo del matrimonio Todo Porque todo lo está pagando ella Y él ni siquiera Ha puesto un euro ¿Y si no llega? Ah, no, mentira Él iba a juntar El dinero para el pasaje Que sale bastante caro Son dos mil euros Y yo pago todo el matrimonio Porque es más o menos El mismo costo No le creo yo Que vaya a ver Así que no creo Que todavía Planifiquen El evento En este saldo No, no me tienes que decir eso Me llevo como medio nervioso Pero por último se hace una fiesta Por último se hace una fiesta ¿Y por qué crees que no va a llegar? Porque vive en España No se conoce muy bien Yo no lo conozco Ya, o sea O no va a llegar O no quieren que llegue No va a llegar Simplemente no va a llegar Este es un juego Como se conocieron ellos Es un simple juego Karen Es un poquito débil De corazón Y aquí De su mente Es muy frágil Y si llega a pasarle algo Dios quiera Karen va a caer En una depresión Y el corazón Se la va a hacer triza O sea Yo conozco a Karen Y si Rubén no llega a llegar ¡Wow! Y el tema de las lucas O sea Yo Yo he ido a otro matrimonio Y se pone novio ¿En qué matrimonio Es la novia La que está gastando la plata? Vamos a contarle a mi mamá Que Rubén Viaja mañana Y que va a llegar Este sábado Por la mañana Me da un poco nerviosa Pero Rubén compró su pasaje Hace dos días Y llega este sábado Por la mañana Ahí era Sí Va a llegar este sábado En dos días más Ya ¿Y dónde va a llegar? Al departamento ¿A dónde llego la primera vez? Pues llego directo Al departamento Yo voy a estar ahí Como Ya Hasta en la casa Y Y los niños Yo voy a estar así Como más Más pendiente del tema Porque la Karen De repente No sé Se puede enojar Pero Igual Yo quiero saber Cómo se está portando Con ellos también Mientras yo no vea Que él es una buena persona Que va a respetar A la Karen Y a los niños Yo voy a estar ahí Como Nerviosa igual Aunque él venga A casarse con ella Acá Para mí va a ser Igual Incómodo Él es un extraño Para mí Es un extraño Para todos Y tenemos el mismo miedo Por los niños Que no se sientan cómodos O sea Otra persona Que no diga quién es Ese miedo que yo tengo Por que le pase algo A algunos A la Karen A las niñas A mí me mata Entonces Como te digo Espero que Antes del casamiento Pueda demostrarme Que es una buena persona Sé que igual Muchos no se esperaban Que llegara Y al menos Él ya tiene su pasaje Y viaja mañana Entonces Igual es un paso más Y cuando él llegue Les va a demostrar Que es una buena persona Todo Eso esperamos Que estemos equivocados Esa es la palabra Que estemos equivocados De cómo pensamos Que era él Según nos cuenta Karen Esta mañana Su novio virtual Debiera aterrizar En nuestro país Nosotros decidimos Acompañarla Porque nos intriga Saber Qué va a pasar Ya que desde ayer Ni nosotros Ni Karen Hemos sabido De él Tememos que Karen Esté a minutos De sufrir La recepción Más grande De su vida Allá Están con 40 grados De temperatura Y va a llegar acá Justo Hoy día Que está anunciado Menos uno Tengo frío Y nervios Ya llevo una hora acá Desde que llegué Estoy nerviosa Estoy nerviosa Porque todavía no sale Ahí viene Ahí La más muerte Te extrañé Monzu Contigo 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 Yo viviré No importa Que aunque nadie Lo quiera Contigo Contigo Yo viajaré Por el mundo Que todo lo sepa Que en este planeta Por mi terreno Yo quiero vivir Así contigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno Tenerse acá Sí Ya tenía ganas De estar con ella Y de verla Muchas Casi me vuelvo Loco Seis meses Mi amor ¿Cuánto? Seis ¿Ya van seis? Sí Más todavía Tanta espera Sí, demasiada No se lo creía nadie Que iba a llegar Creía que iba a venir Lo que yo no me creía Lo que no me puedo creer yo Es que haya tardado tanto Haya tenido que esperar tanto Para venir Pero bueno A veces no decide uno Tiempo que tiene que esperar Tiempo de espera Te amo Mucho Mucho, de verdad Estas cosas no hay fronteras No hay límites No hay límites No funcionan Y las reales tampoco Las reales de la vida La conocía ella Y una cosa llegó a la otra Y cuanto más la conocía Más Me lo quería negar Pero es que ya era innegable Era ella Había pasado un par de crisis Y estaba como ya resignada A aguantar eso Como que esa iba a ser mi vida Así como monótona Sin emociones A conformarme con lo que había Pero Pero Llegó un momento En que dije que no Así que Tenía que darme la oportunidad De ser feliz Te amo Mucho Mucho Ya llegué Ahora vamos a ver Y si la gente Sigue opinando lo mismo De que no voy a venir O de que soy una persona Ahora toca Disipar las dudas ¿No cariño? Sí A mí en el sur Me enseñaron Que cada vez Que uno venía De visita a una casa Tenía que llegar Con las manos Con algo Vamos a conocer a Rubén Por ti Karen ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? Traje unas cositas para la once Gracias Ahí están Permiso Las vamos a dejar acá Don Rubén Señor Pancho Al fin lo conozco Sí Agáchate Eres muy alto Sí Yo pensé que tú eras más alto Yo tampoco te hacía Que tan altísimo Como eres Pero es que te conocí El otro día A través del computador Nomás Sí Por una pantalla Todo el mundo ¿Cómo te has sentido en Chile? Bien Muy acogedor Llevo poco tiempo Dos días o tres Y voy todavía Haciéndome un poquito A estar aquí Bien ¿Y qué significó Encontrarte con Karen nuevamente? Otra vez Es un mundo Es volver a vivir Estaba miles de kilómetros Sin vivir Esperando a entrar a la conexión Para poder sentirme bien Viéndola Estando con ella Tenerla en persona es Vamos No hay nada que sea mejor Lo conociéndolo No tiene explicación Hay que vivirlo Cuando estás a tanto Es que no es la persona Que quieres Y vuelves a estar con ella No hay palabras Tienen para explicarlo Tienes que sentirlo Hay que vivirlo ¿A qué le ha pasado? ¿Me entiendes? ¿Han conversado En estas pocas horas En este día Que llegan juntos Acerca de cómo va a ser El encuentro Con tu suegra? Uf Es tenso Es algo tenso Es algo tenso Tu suegra Tu suegro El primo Al cuñado no lo conozco Al primo tampoco Lo conozco en persona Y es tenso ¿Tú encuentras que son válidas Las dudas que tiene La familia? Yo entiendo Que son comprensibles ¿Te callen? Yo entiendo Que son comprensibles Entre otras cosas Porque son gente De otra época ¿Pero qué se le puede decir A ellos por ejemplo Cuando dicen Eres un español Que se viene acá Que Karen va a financiar El matrimonio Que Que tú no tienes trabajo Que vas a tener que Que vivir con esta familia Que ya tiene hijos Pero los hijos Nunca son un problema Es una bendición Si lo tengo claro Pero no son tus hijos Pero ¿Por qué no? No tienen mi apellido Pero ¿Por qué no son mis hijos? Si ellos quieren Y me aceptan No tienen por qué no ser mis hijos Van a ser los niños Más afortunados Que puedan haber Porque van a tener dos padres El biológico Y a mí Yo creo que los niños En que haya niños No veo ningún problema Todo lo contrario A mí me es una alegría Más compañía Llego aquí No conozco a nadie Y tengo dos hijos Me he encontrado con dos hijos Y dos hijos maravillosos ¿Qué va a pasar Si eras rechazado Por la familia de Karen? Entonces todo depende de ella Yo no me quiero casar Con su familia Como te dije Me quiero casar con ella A mí me tienen que aceptar Los niños Y me tienen que aceptar ella ¿Karen? Por lo demás ¿Y si tu familia lo rechaza Y no quieren Por ningún motivo Que este matrimonio se consume? Pues como dice La que se va a casar con él Soy yo Así que nosotros Nos vamos a casar Sí o sí Oye Te voy a decir algo Karen Pero es como Iván Zamorano Ya estás hablando como española ¡Y olé! Ahora Esto es puro amor Puros besos Puros calugazos Yo me llego a sentir incómodo Aquí estoy comiendo la cabrita Pero ¿Cuándo pretendes decirle a tus papás Que él está acá? Él Ellos ya saben que él está acá ¿Y cuándo pretendes llevarlo a la casa? Mañana ¿Yo puedo estar? Claro Me pueden acompañar Casi que mejor Casi que mejor Casi que mejor Claro A ver ¿Cuál es el problema? Estamos todos ansiosos Por ver Cómo será recibido Rubén En la familia de Karen Muchos han hablado Sobre esta extraña relación Pero ahora Todos se verán las caras ¿Qué sientes ahora Antes de tocar el timbre De la casa de tus papás? Estoy nerviosa ¿Y tú? Mucho más que ella ¿Te da miedo el rechazo? ¿A quién no? ¿A quién no le da miedo el rechazo? A lo mejor viene él Y le roba todo Y se va a España de nuevo Y la deja con deuda Imagínate Esa es una de las cosas Que yo te nombré Un mentiroso Un asesino Un violador Cualquier cosa Mientras yo no vea Que él es una buena persona Que va a respetar A la cara y a los niños Yo voy a estar ahí Como nerviosa igual No, pasa tú primero Si te tienen que conocer Me quería echar a mí encima Hola ¿Cómo estás, Karolica? Bien Ya que son dos Son dos besos en España Ah, con chico están bien ¿Cómo estás? Hola, primo Hola, ¿qué tal? ¿Mira el que te traigo? Buenas, señor Pano Un placer ¿Cómo estás ahí? Bien ¿Tú por aquí? Bien, bien, bien Sí Buenas, Gastón Hola ¿Cómo estás? Bien Nos volvemos a ver Sí ¿Rubén, cierto? Sí, señor Sí, señor ¿Qué me ha llegado? Pues llegaste unos días El sábado, temprano Sí ¿Había salido? Sí, me ha llegado Me tenía guardadito ¿Ah, sí? Me había que aclimatarse El jet lag ¿Te gusta el frío, o no? El frío no, macho El frío no Me viene muy mal Muy mal Yo no sé qué preguntar Yo voy a salir un minutito Porque creo que este es un encuentro súper íntimo Donde ellos me lo tienen que decirse un montón de cosas Voy a entrar después cuando ellos sientan que es el momento preciso Porque, ¿qué estoy haciendo yo ahí al medio? Me siento como raro Imagínate cómo se quedaron mirando ¿Está prudente, cierto? Sí, señor Sí, sí Ahora también hay que tratar de empatizar con los papás Para ello, conocer un hombre que se va a casar con su hijo Y el que solo saben que se conocieron por internet y que han estado 12 días juntos No debe ser fácil ¿Cuánto tiempo llevas con la Karen? ¿Con Karen? ¿Cuándo? ¿Aquí o...? De novia, por un día no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues... ¿Por qué yo me he hecho la fecha que me dio Karen? Pues de diciembre y de novio es del 31 de diciembre Sí Estamos siete meses No, pero le estoy preguntando a Rubén no es aquí Perdón la fecha, yo aquí estoy cohibido Como para ponerme a pensar ahora ¿Quién paga la fiesta? ¿Quién paga la fiesta? La mente ha estado cubriendo ella Y trajo dinero hasta donde llegue Es lo que se pueda ¿Cuánto? Trajo casi 2.000 euros No, pero dime lo en peso ¿2.000 euros cuánto es? 1.400.000 ¿Cómo están las cosas? ¿Cobanas? ¿Bien? ¿Qué ha parecido con hacer esta? Aquí, acobardado, escondido también Sí, está escondido detrás del cabrón De hecho, me voy a poner al medio para tratarme Oiga, nada, yo salí corriendo al tiro cuando Cuando los vi, porque me imagino que para ustedes También es una situación distinta Es una situación Yo me estaba recalando un café y te irritaba ¿Y por qué tanto? Porque yo pensé que él iba a llegar Todavía pienso que tal vez el matrimonio no se va a hacer ¿Por qué? ¿Y por qué podría no hacerse? Que me conozco todavía el novio Bien Y mi prima tampoco la conocí bien ¿Cómo, papá? ¿Qué le pasa? Casi lo mismo al pato Tengo la aprehensión así, pero Digamos, por el tiempo corto que se conocieron No es lo suficiente como ella a casarse así rápido Para mí eso era como me están tomando el pelo ¿Cuáles son sus aprehensiones? Los niños, los niños son mis aprehensiones porque la cabina, ella es grande, ella creo que se sabe defender solita Los niños para mí es como... Yo no te conozco Yo no te conozco, no te conozco, te conozco lo poco que vi de ti No conozco a tu familia y una vez te dije que a lo mejor era una actriz la que me está demostrando y no era tu mamá, ni tu hermana, ni nada Y para mí es complicado el tema, yo creo que te lo dije la primera vez Las niñas para mí es muy complicado el tema Porque ellos son vulnerables Entonces, uno tiene esa aprehensión porque ha visto tantas cosas o ha escuchado tantas cosas Si tú un día le vas a levantar la mano o la voz y retarlo, como que no te corresponde Entonces, eso es lo que más a mí, a lo mejor por eso todos los días estoy llamando para ella Porque no quiero que ellos pasen por ese proceso malo Entiendo el rechazo y la preocupación, tengo sobrinos Tengo hermanos y tengo sobrinos muy pequeños y sé los riesgos que hay hoy en día Lo mismo que tienes tú que le puedan pasar algo a tus niños, lo mismo que tengo yo que le puedan pasar a mis sobrinos Eso es que te entiendo, te entiendo y lo respeto En cuanto a retarlos, son niñas, a los niños hay que educarlos Solamente si hacen algo bien no les puedo dar aplaudos, no puedo aplaudirles ni ponerles buena cara Tendré que retarles, lógicamente Yo digo que debe haber un respeto Sí, sí, por supuesto, por supuesto ¿Y el primo? No, te veo muy convencido ¿Qué te pasa? Es una relación de mentira Para mí, hasta el momento, no creo en esta relación Como de fantasía O sea, nadie se puede enamorar por internet ¿Sí? Si, te me dice que sin casarse No No conozco a una gente, a una persona Tú no la lees No lees entre líneas lo que te está contando Sí, pero que sea de verdad Hasta el momento ¿Hasta el momento tú te opones? No, o sea Yo quiero que se case mi prima Pero quiero que se case con la persona correcta ¿Y tú crees que él no es la persona correcta? No lo conozco Nadie lo conoce Después de este tenso encuentro La familia está más convencida que nunca De que Rubén no es la persona indicada para Karen Sin embargo, esta pareja seguirá adelante Sin importar el que dirán Hoy, realizarán la primera actividad juntos La elección de la torta Ay, ay, ay Los pillé con las manos en la masa Las manos en la torta ¿Cómo están? Ustedes no se despegan nunca Cada vez que los veo están abrazados Como... Te pasaste ¿Cómo están las cosas desde ahí? Uf, todavía sigue el tensazo Tengo mucha preocupación por parte de su madre Sí, todavía sigue llamando Para preguntar cómo estábamos todos los días ¿No te cansa un poco tanto cuestionamiento? Hombre, todo cansa Claro, nosotros invitamos a todo el mundo El que nos quiera acompañar puede venir con nosotros O puede quedarse a un costado Guillo Tres chocolates Tres chocolates ¿Qué tenemos acá? Frutos del bosque Frutos del bosque Y la de castaña ya no existe La de castaña Castaña es la estrella para ese arto, ¿no? ¿Sí? Sí ¿Y tú has conocido la familia del novio o no? Sí, por Skype siempre conversamos con sus papás, sus hermanos Admiro el gesto que has tenido Porque un gesto de amor así De verdad que no lo hace cualquiera A pesar de que todos les digan lo contrario De que les digan Ya empezaron a darse de eso No me dejaron ¿Ves que no me dejaron terminar mi texto de amor? Nada, es que los míos se están besando ¿Cómo será cuando están solos? Ya, ahí siguen agarrando Buenas noches, no me voy Estamos acá en la Casa Blanca Y llegó el momento de escoger el traje Porque usted, amigo mío Decide dejar su España natal Para llegar hasta Chile a casarse ¿De qué color es el traje que quieres? Pues lo que queríamos es azul Estamos buscando algo azul ¿Azul? Como lo que está acá es tuyo acá Azul porque los dos nos gusta La película de dibujos de la Bella y la Bestia ¿La Bella y la Bestia? Sí ¿De Walt Disney? Sí, señor ¿Y tú vendrías a ser La Bestia y Karen la Bella? Sí, hombre, claro, por supuesto O sea, no, claro Es cierto, obvio Sí, obvio que sí Karen fue la que dejó elegido entonces tu traje Mira, amor, acá hay más trajes Si tienes alguna opción distinta a la humita El otro ya es clásico El negro con la humita negra Estuvo mostrándome mis opciones entre las dos piscinas ¿Y si sería probado o no te gusta? Pues si me ha probado que me gusta, sería difícil, la verdad es que ella tiene buen gusto. Para nosotros me lo mando, porque sale a la vista que no soy muy guapo, pero para los que es guapa sí que tiene muy buen gusto. Por favor, señor, vaya por su traje de bestia y olé. ¡Ah, no! Pero este es la bella, o sea, la bella. Pero este señor es la... Este señor es la bestia. Mira, mira, está bien en el espejo. Sí, sí, más o menos. ¿Te gusta? Voy a ajustar algunas cositas, pero... Sí, lo que es el color, el corte del traje. Sí. ¿Te acomoda? Bastante, muy, muy. Eso es lo que separó la novia. Sí, claro, claro. Pero el color es el que gustamos. No buscamos nada tan, digamos, tan como ese día. ¿Y lo podemos algo así? Sí, me gusta más. Me queda bien de hombros, que suele ser poco común. Que me quede bien de hombros y... Me gusta el corte. La plata se acaba. Sí. ¿Tú trajiste ahorro suficiente? ¿Qué va a pasar cuando se te acabe la plata? Bueno, cuando se me acabe la plata ya veremos. Pero para ese entonces espero estar trabajando. Y si no tengo una mamá que me podría ayudar gustosa de la vida. Espero no tener que echar mano de mi madre, no. Soy una persona adulta y autosuficiente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Dime. Porque ahí podrían venir los cuestionamientos familiares también. ¿Qué va a pasar? ¿Qué Karen acaso lo va a mantener? No tiene trabajo, lo más seguro que sea un estafador. Karen lo está alimentando, le está pagando todo. Así es más fácil llegar a un país. O sea, sin trabajar y que te mantengan. El primo de Karen, con todo lo que es que no me acepta tal, ya dejó caer que tenía un conocido que trabajaba lo mismo que yo. Que por él me podía colocar. Porque el primo de Karen es difícil. Sí, es un hombre difícil. Sí, es un chico complicado en ese aspecto. Pero confío en poder hablar con él, razonar y cuando me conozca yo creo que tu concepto sobre mí cambiará 100%. Yo sé y sabemos que tú para Karen has sido tremendamente importante y eres un pilar fundamental en su vida. Entonces, ya claro, tío, es que yo quiero que mi compatriota sea feliz. Sí. Entonces, si te estás comprometiendo ante la televisión, es como que estás firmando un documento. Por supuesto. Y los testigos son las personas. Por supuesto. Son nuestro público. Por supuesto, por supuesto. Además creo que voy a tener una de las bodas con más invitados del país. Sí. Estimado, ¿cómo está el primo del año? ¿Cómo están las cosas para mañana? Igual que es la primera vez. ¿Pero en qué sentido sigue igual? Es que no lo conozco todavía. Lo vi una vez y sé que está... Que no está trabajando y lleva a dónde sale. ¿Dónde está trabajando todavía? No trabaja, po. No trabaja. Es que bueno, una Karen por la visa. Yo creo que quiere trabajar, trabaja sin visa, con visa, sin papel, sin carnet. Está como la Elvira de la casa. Sí. De dueña de casa. O de dueña de casa. Hola, buenas tardes. Pasad. Me gusta la comida chilena. Tenéis una cocina muy, muy buena. Con lo cual, disfruto. ¿Qué tal cocina, Rubén? Muy bien. ¿Sí? Excelente. ¿Qué hace? ¿A qué le gusta? Los macarrones. Los macarrones con queso al horno. Ya debería haber encontrado trabajo, ya. Haber buscado trabajo. Haber ayudado a la Karen. ¿Él trajo ahorro? No sé, la Karen me dijo que había traído un dinero, pero no sé cuánto, la verdad. Pero aquí es la Karen la que lleva el todo, por todo lo que está haciendo en tema del casamiento, prácticamente ella. Yo vengo como de dos matriarcados, mi familia marca, las mujeres son, digamos, las que marcan y nos han educado a todos en igualdad de condiciones. Mi familia y las mujeres saben apretar un tornillo y los hombres sabemos pelar una patata. Yo lo hago y a mi mujer le encanta, a la que más mi mujer le encanta, a los niños también encantados con lo que les cocino. Por lo menos una semana los hombres de todo el mundo se dedican a hacer las fañas domésticas. Un día lo hace cualquiera y lo lleva con gusto. Démosles una semana. Una semana de cambio de papeles. Si no aprenden a prestar así a sus mujeres, es que no las merecen para nada más, pero ni a esas ni a ninguna de las otras. Tribunio. Que mi problema es, ¿van a ser siempre un niño? Entonces, y yo cuando se lo dije a él que él no era el padre y que no los podía pasar a llevar, que lo quiero sentir que lo va a cumplir. ¿Tiene miedo, señora? Sí, no me gustaría que los niños lo pasaran mal, eso es. No me gustaría que lo pasaran mal, que no sean ellos mismos. En realidad, ellos eran como tan libres. Hola, Karin. Hola, Karin. Tenés un visita. Ya pasa. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Llegando a tu trabajo. En comparación con hombres chilenos, Rubén hace mucho más. Y no solo lo hace, lo hace bien, se interesa en hacer las cosas, lo hace incluso con gusto. Que están terminando. Ah, a ver, a ver cómo llegó el resultado. Esto es flipo, mi hija, porque ella está cumpliendo un sueño, ella quería casarse, ella se siente enamorada. Ella ha estado ahí siempre, pero yo sigo pensando en los niños y creo que ahí hay un tema y hay que conversarlo y hay que... O sea, yo quiero un día encontrarme con él y hablar bien cómo está tratando a los niños, si los trata bien, si los trata mal. Usted tiene una conversación pendiente con él. Sí. ¿Y por qué no la ha tenido en todo este tiempo? Porque... la verdad no se me había dado, no se me había dado. Pero si está tan preocupada por sus nietos, ¿por qué no buscó la instancia? A lo mejor estoy tratando de ver todavía cómo él se está comportando. A mí me preocupa más mi prima. O sea, el hecho de que tal vez no dure nada el matrimonio. ¿Cómo va a quedar Karin? Si Rubén hubiese llegado desde España, ya en la semana, hubiese encontrado pegado acá. O el güey un aperrado, el tipo aperrado, ¿cachai? Está ahí va con la familia, pantalones, hombre, proveedor, pero no lo ha hecho. Y eso también a mí me preocupa mucho de que no esté trabajando, que la Karen aporte, que pague arriendo, que comía, que supermercado, que matrimonio. Que igual es un gasto grande, ¿cachai? Yo creo que Rubén ahí, si hubiese llegado, ya, Karin, estoy trabajando, ya, dale. Mira, ahí está a la par, pero no lo ha hecho. Yo creo que es un buen compadre flojo. O la gran mayoría de las tías de acción, porque tal vez era un estafador. ¿Por qué ha pasado, ¿cachai? Es el temor de que, al final, venga solamente a aprovecharse de Karen. Y como Karen está full enamorada, full enamorada, yo creo que no se ha querido dar cuenta, tal vez, la doble intención de Rubén. ¿Qué te duele de todo esto? Me da mucho miedo que la haga sufrir, que se termine y que ella quede en una depresión, que no pueda salir. A un día del matrimonio, los miedos de la familia de la novia están lejos de desaparecer. Karen conoció a su novio español por internet y meses después tomaron la decisión de casarse. Hace unas semanas, Rubén se vino a Chile y llegó a vivir a la casa de Karen. Todo el entorno de la novia está desesperado, pues Karen tiene dos hijos adolescentes y su familia teme que este hombre sea un estafador o incluso un pedófilo. Pero estos enamorados incomprendidos quieren, contra viento y marea, lograr el sueño de casarse. ¿Nervioso? Sí, un poquito. Un poco. Yo creo que el más nervioso de acá, Rubén. ¿Está mucho más nervioso? Uf, mucho. ¿Y por qué? Bueno, ¿qué te parece? Bueno, tú cuéntame si se han faltado otra por poner. Toda esta gente que no he visto, no conozco, no sé qué, no sé lo que me voy a encontrar, cómo me van a mirar. Es, ya te digo, se me ponen los pelos de punta. Es una sensación nerviosa, no sé qué, si es miedo es, se aconjante la verdad. ¿Y has logrado relacionarse bien como pareja y como familia? Porque hay hijos. Sí. ¿Sí? Sí, sí, va. Sí, nos han llevado súper bien. De hecho, esta semana fuimos al acto en el colegio de los niños a verlos bailar. Va a todas las reuniones de apoderado. ¿Sí? Sí. Pero estás tomando entonces un rol de papá desde el primer momento. No hay otra opción, es la que hay. Se me forman a ser mis hijos, tengo que convivir con ellos. Y a un día de tu matrimonio te duele que tus padres, que tu primo sigan con dudas, sigan con cuestionamientos y que finalmente el matrimonio resulte ser un momento más bien tenso. Pero igual comprendo sus miedos, el tiempo ya nos dará la razón a Rubén y a mí y lo tendrán que aceptar. Tú vas haciendo todo tu esfuerzo para presentarte de buena forma ante toda esta familia. Sí. Porque aquí, en estas mesas que yo estoy viendo, no va a haber ningún invitado que tenga que ver contigo. Pues no. Por desgracia no ha podido venir ninguno. No he parado de llamar, de decir, pero no, no ha podido venir ninguno. Rubén, ¿te puedo decir algo? Sí. Te noto muy distinto a otras ocasiones. ¿Por qué? Te noto triste, te noto como cabizbajo, te noto melancólico. Un poquito, sí, lógico. Es un día más importante, el día más importante de tu vida. Y no solo no puedes estar con las personas con las que quieres, sino con las que vas a estar no sabes cómo te van a aceptar. Es, realmente es duro, se hace duro, se hace, se hace duro. Sí. Sí, sí. Nunca te había visto así. Pues pesa eso, todo lo que te he dicho. Entonces, intenta verlo todo con positividad, pero al final, por más que intentes no sentir calor, el calor de familia que espero encontrar desde el primer día, pues, la verdad, uno lo lleva como puede, pero pesa. Pesa y da pena. Da pena porque no soy ninguna mala persona, no soy un delincuente, no he venido a hacer daño. Más, supongo que estarán viendo que no, que los niños también, no entiendo por qué tanta, tanta distancia. El que no me conoce, bueno, puedo entenderlo, ya supongo que, pero si conocen a su hija, a su prima, a su sobrina, a su nieta, sea el grado de familia que tengan, si la conocen bien, se habrán que, si está conmigo y va a dar este paso, después de todo lo que ha pasado en la vida, va a dar este paso conmigo, será porque no soy mala persona. ¿Sientes que mañana es un día trascendental en el que vas a tener que dar absolutamente todo de tu parte para quizás ganarte a esta familia? Sí. Perdona. Sí. Sí, sí. Sí. Es emocionante porque me voy a casar con la persona que quiero, pero se hace duro, se hace muy duro, la verdad. ¿Extrañas a los tuyos también? Por supuesto. ¿Entraes los que nos esperan? ¿Una palmada? Perdona, me emociono. Perdona. Traten de dormirse temprano porque mañana se ven un día largo y van a tener que estar muy lúcidos, muy lúcidos para recibir a toda la gente que te va a venir a ver, a conocer, a observar, a mirar cómo tratas a tu futura esposa y que quieren saber quién eres y cómo eres. Por un lado yo converso con la mamá, el papá, el primo y empatizo profundamente con ellos. Pero también ahora cuando el hombre se quiebra y cuando siente que tiene que dar una tremenda prueba frente a toda una familia, también trato de empatizar con él. Entiendo la presión que debe sentir él de que mañana va a conocer a toda la familia. No es usual que la familia conozca al novio el mismo día del matrimonio. Y por eso están aquí. Están en contra de viento y marea. Llegó el gran día en que todo debiese ser pura alegría. Sin embargo, hay mucha tensión en el ambiente. No sabemos cómo recibirá la familia de Karen a este novio español. Recordemos que la novia conoció a su pareja por internet y hace tan solo unas pocas semanas él llegó a Chile para casarse. Pero lo que Rubén no sabe es que hay una tragedia que tiene a esta familia aún más preocupada con su llegada. Hoy, este hecho lo revelará una tía de Karen. Nerviosa, no he dormido casi nada, ni que yo me fuera a cansar. ¿Y por qué está tan nerviosa usted? Quiero que todo resulte. Hay que ser positivo. A mí me ha tocado grabar con muchas parejas y siempre el día de la boda es un día de mucha ansiedad. Sí. Pero nunca me había pasado ver que a minutos del matrimonio, pucha, haya tantas desconfianzas de parte de la familia. ¿Por qué cree que la mamá tiene tantas dudas y tantas desconfianzas? Es que su única hija, aparte que ella ya perdió su hijo mayor, lo perdió en un accidente. ¿Cuándo? Fue un 18 de septiembre. ¿En esta fecha? ¿Cerca? En esta fecha, sí. Su casa se quemó. Yo no estaba adentro. Así que yo creo que por esa parte, mi cuñada es como muy, muy aprensiva. La familia de Karen lleva arrastrando hace cinco años una terrible tragedia familiar. El hermano de Karen, Felipe, falleció cuando tan solo tenía 30 años de edad, en el trágico accidente que su tía nos relata. Él fue una persona que sufrió mucho por amor. Es por esto que la madre de la novia es especialmente protectora con su hija. ¿Usted confía en Rubén? Sí, yo confío en él. ¿Usted es una mujer romántica? Súper. ¿Usted cree en el amor? Muy romántica, sí. ¿O sea, cree que esta historia va a tener un lindo final? Sí, yo pienso que sí. Vamos a ver qué pasa. Permiso, ¿ah? Hola. Don Rubén. Perdóname. ¿Qué está haciendo? Que me faltaba un detallito, por qué ser. ¿Un detallito? Pero hombre, está ahí tiritando. Sí, estoy un poco nervioso. ¿Qué está pasando? Mi suegra que sigue teniendo reticencias, o por lo menos hasta el día de ayer parecía que las tenía. No sabía lo que me había encontrado. ¿Te has dado el tiempo también de querer conocer más a tu suegra, a tu suegro? ¿Has hecho el intento? Sí. ¿O también, como se dice en chileno, le has sacado el pote a la jeringa? No, no, lo hemos intentado. Pero bueno, es que, como te dije el otro día, no hay tiempo tampoco, mucho tiempo material. La vida cotidiana no te da margen a disponer de mucho tiempo libre. Y entre los preparativos de la boda y demás no hemos tenido mucho tiempo, pero sí hemos intentado acercarnos. ¿Y has logrado hablar con tu familia en España hoy día? No, todavía no. ¿Con tu madre, con algún familiar, con nadie? No, no. Están teniendo problemas con... Algunos amigos me han escrito, pero con la familia, lo que es hablar, hablar, no hemos podido. ¿Qué te dice tu mamá por este hijo que se casa, que dejó su vida allá en España? Bueno, mi madre siempre ha estado... Siempre nos ha apoyado a mí, a mí dos hermanos, nos apoyan todo lo que hemos hecho y en esto no es distinto. ¿Y ella sabe el rechazo de parte de la familia de Karen? Sí. ¿O no le has querido comentar para que no se predisponga? En parte. Ya mejor no entiende que haya alguien que no me quiera, que no me quiera ni... No me acepte, perdóname, estoy... ¿Te lo vas a pegar en qué parte esto? No, es coser un poquito a los laterales para que no se mueva. La cruz, la cruz nomás. Ya, pésame. ¿Qué difícil es esta situación? La familia tiene que quererlo, si eres una buena persona, es un buen hombre. ¿Encontraste un refugio acá? Desde el primer día que llegué, sí, me acogió con una sonrisa, con un abrazo, es... De verdad que es... Yo soy de abrazos, de besos... Sí, es una persona que me hace sentirme querido, estando fuera de casa. No, Rubén. Pucha, Rubén. ¿Te emociona sentir y recibir este cariño de esta casa? Claro. ¿Por qué te sientes solo acá? Pues un poquito sí. Mucho que tenga a Karen, que la gente siempre necesita un poquito más. Qué difícil estar en los pantalones, tal. Venirse de estar lejos a Chile. Y se vino, como dice este programa, contra vento mareado. Contra vento mareado. Es una realidad social que ocurre. Que puede existir el amor por internet, pues... Pues sí, a mí qué me lo iba a decir. Yo no creía en estas cosas tampoco hasta que te pasan. ¿A quién te hay llamando ahora? A mi primo hermano, Juan Andrés, como si fuera mi hermano mayor. Que está en casa. Juan, hola. Hombre, ahora te vemos. Ahora me ves, yo no me veo. Pero en eso no lo vemos. Lo que no se te oye. Ah, muy bien. Pues nosotros os oímos, pero no vemos. Vale. ¿Y quién es el yo, Rubén? La que está hablando es mi hermana. Pero, María. Mi hermana, sí, está el que es para mi hermano. Y están allí, creo que mis tíos, está toda la primera en casa. Él no se escucha. Esa es mi madre. Eso tú me has dado, ¿no? Sí, es mi madre. Esta de rojo es mi hermana. Aquí sale el pelo corto. Es mi cuñada. Ese es mi otro padrino. El hermano y madre. Sí, yo sé que te vete, oye. ¿Ah, sí? Sí, mamá. Sí, os oigo perfecto. Sí. Hola. Estés tranquilo. Sí. ¿Y eso? Fácil decirlo. Sí, es que no sé. Está bien. ¿Es el mal? Estés tranquilo, que seas feliz. Oye, el churrito. ¿Qué? ¿Dónde está mi niña? Oye, el churrito, te dice. Sí, el churro es la maldita que tiene desde que nació, que no la suelta para nada. Esa es mi hijada. Esa es tu hijada. Sí. Qué ganas de que estén acá. Me gustaría. Me habría gustado. No puede ser, no siempre es lo que uno quiere. ¿Tú por qué te viniste? Porque la quiero. Porque la amas. Sí, la amo. Sí. Buena locura. Muchos te cuestionaron porque la situación en España... Era mala, entre comillas. Vamos a ver. Era mala porque yo no me podía venir con un remanente de dinero, pero... Juntar el dinero para un pasaje, como lo he juntado a veces... ¿Dejaste todo de lado? Claro. Dejé el trabajo, dejé amistades, dejé familia y me vine. A formar mi propia familia. Y espero que la de ella haga como su tía. Y me acepte tener una familia como la que tengo allí. ¿Tiene todo tu apoyo, Ana María? Sí, sí. Yo me voy a ir a ver a la novia. Sí. Te quiero decir que mucha gente podrá pensar que ustedes están locos. Pero ¿quiénes son ellos para tratarlos de locos a ustedes? Si finalmente el amor es un sentimiento en que cada uno se tiene que hacer cargo. La gente podrá tener opiniones, la gente podrá pensar, podrá decir, podrá cuestionar. Pero es muy fácil hacerlo desde el televisor. Es muy distinto vivirlo y estar en tus zapatos. Quiero creer y parto creyendo en tu buena intención. Ya, nos vemos, cuídate mucho. Nos vemos en la iglesia. ¿Vamos a ver a la novia? Acá está el vestido de la novia. En algunos minutos más su hija se lo va a poner para casarse. Y resulta que ahora en su matrimonio hay mucha incertidumbre, hay mucha desconfianza. Yo estuve con el novio recién. Se pegó sus lagrimones también porque extraña mucho a su familia. Pero también empatizo con usted cuando me cuenta sus aprehensiones como madre. Yo creo que cualquier madre estaría en la misma situación que yo porque al final es una persona que ya sabe. Porque no lo conocemos tanto. A mí me gustaría hablar con su mamá y no sé, decirle algo, saber más de él. No sabemos. ¿Y él no le ha dado hasta la instancia para poder hablar usted con su madre? No, es que no, a lo mejor yo tampoco lo consideré al principio. Pero ahora creo que sí, que es bueno que hable con ella igual. A lo mejor usted estaba más atensiva con su hija por, quizás por la pérdida de su hijo. ¿Y ese es el tema que usted la tiene, que no la quiere sufrir? Sí. Cuando a ti te pasa algo así, tú quedas muy mal. Eso no se olvida nunca. ¿No querés que tu familia sufra? No. Entonces, cualquier cosa... Yo creo que desde ese momento yo quedé así como... con desconfianza de todo el mundo. Creo poca la persona. Ahora entendemos tanta desconfianza. Su hijo que falleció no lo pasó nada de bien en el amor. Y Verónica con su familia no quieren que Karen sufra lo que vivió su hermano. Tal vez llegó el momento de una buena conversación. Ayudaremos con esto. Porque ya estamos a punto de irnos a la iglesia. Y creo que es un momento muy importante. Yo quiero que tú seas feliz, que nadie te vaya. Eso es lo que quiero. Si tu bebé es así, no es porque ella está en contra de esto. Es porque eres mi hija, la única mujer. Venga, venga, póngase al lado de ella, por favor. Venga, póngase al lado de ella. Quiero que seas muy feliz, que todo salga bien. Muchito, vas a salir de llamar, tranquila. Te amo. Yo también le amo, mami. No voy a aprender a amar a Rubén. No voy a acostarme. Cuando te quedas un momento relajado, parado o estás peinándote, sí que te acuerdas de decir, mamá, pásame y mamá no está. Rubén vivía en Valencia, España, y tiene 38 años. Es el mayor de tres hermanos y si bien es un hombre de pocos amigos, es muy apegado a su familia, especialmente a su madre. Al igual que Karen, no ha tenido buena suerte en el amor. Siente que ella es la mujer de su vida, y por eso decidió abandonarlo todo y venirse a vivir a Chile. Se hace raro, porque cuando hay una celebración de estas somos muy familiares, somos mucho de, digamos, muy pesados, de ir a casa. Oye, ¿cómo estás? Macho, que me tengo que arreglar. Si echa de menos, no escuchar la puerta, cada dos por tres, no. Yo sobre todo la madre. La madre es, y más para los balones, estamos muy, muy pegados a nuestra madre. Sí que la ha hecho bastante en falta. La verdad es que nunca imaginé. De tener una boda nunca imaginé que fuera a ser de esta manera. De hecho, no imaginaba ya que me iba a casar. A veces las personas no entienden el amor a distancia, que nos hayamos conocido por internet, pero no soy la única que ha conocido a su pareja por internet. Da un poco de pena, estuvimos un poco solos en esto, pero el amor todo lo puede y ya estamos listos para cumplir nuestro sueño. Estoy nervioso, muy nervioso. ¡Oh, muy nervioso! ¿Qué pasa, primo? ¿A ver, la pinta? Sí, elegante, chaval, como siempre. ¿Cómo va? Ese tío guapo ahí. ¿Guapo, guapo? Que lo disfrutes mucho, pasatelo bien. Y nada, primo, que a veces nos vemos pronto. Hombre, vente, vente para acá, tú sabes que... Sí, ahora cojo el coche más cerco. Bueno, primo, disfrútalo mucho, ¿vale? Y que te quiero un montón. Y a ti también. No te pongas a llorar, ¿eh? Ya. Es difícil, es difícil aguantarse las lágrimas, Canaya. Venga, un beso. Venga. Estuvo muy nervioso. Son monstruos. Sí, bueno. Pero va a salir todo bien, hijo. Eso, pero... Conciencia, va a salir todo bien. Encima, es que la familia de... Padre, son poquitos, son los que conozco. Son los de la madre, ¿no? Que no... No conozco nada y encima no estaban de acuerdo. O tenían reticencia y son los que me asustan. Encima, son una mayoría. El novio. ¿Lo conocen? Yo no. ¿No lo conocen? ¿Y cómo se lo imaginan? Guapo. ¿Ya? Como Miguel José. Ni buena. Camilo Sexto. ¡Oh, sí, sí! Ni creo que va a ser de un metro cincuenta. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Qué les parece toda esta relación? Es como algo que no... Uno no puede creer que una persona así... De tan lejos de otro país acá... Casarse. Pero igual ustedes hoy día están acá, ¿o no? Es que por eso estamos, pues. Para apoyarla. Para apoyarla y para ver si es verdad. Para ver si es verdad. Hay que apoyarla. Creo que hoy nadie lo acompaña de su familia. Entonces no sabemos nada de él. Lo conocemos poco. Es como la... Lo que podemos tener el temor. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este... Este nuevo integrante de la familia? Que va a entrar a la familia y que no lo conocemos en realidad. Yo no confío en él. Yo tengo que verlo. Es que duro... Que duro para el novio también llegar. No sé, yo tengo que ver por mi sobrino. Que se vino a miles y miles de kilómetros. Solo. Yo sé que usted está bien. Para mí puede ser que él sea un interés de venir acá. Más que... Más que un amor. Uno soy capaz de pensar ahora. Uno soy capaz de pensar. Emocionado. Demasiado. De demasiado. Con un nudo en la guatita. Sí. Sí. Dios. ¿Qué se siente? Muchos nervios. Mucho estrés. De jovencito siempre te haces una... No te damos una imagen de lo que sería la persona ideal para ti. Y yo ya resistía. De encontrarla ni de buscarla. ¿Para qué? Porque tal vez pensé que pedía demasiado hasta que la conocía ella. Y ahí estaba. Y pues es todo. Darles todo lo que he querido, todo lo que he buscado. Todo lo que necesito. Llegó el novio. ¿Cómo estás? Qué elegante está el muchacho. Sí. ¿Cómo están? Bien. Acá está toda la familia de Cádiz. Se parece a Miguel Boséa, pero el factor... Un tío político es de Cádiz. ¿Qué tío? Él es el novio. Por la calle. Y al verano, en español, alto. No, pero sí es español. Bueno. Algo allá. Hay dos tipos de personas. Las personas grandes y las grandes personas. No separen nunca los detalles. Ojalá que sean las grandes personas. Sí. En esto estamos confiando. Ella es hermana de la mamá. Que tampoco se conocían. Es hermana de la mamá de Cádiz. Tanto gusto. Es la tía de Cádiz. Buena. Sobrina. Y al primo. Caballero. Tanto gusto. Ay, qué tan lindo. Aquí está. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos. Buen día. Yo estoy. ¿Tú estás? Estoy aquí. Vale. Estoy aquí. Vamos. Yo te quiero entregar una información. Que creo que... Te va a ayudar a entender un poco también. Hace pocos minutos tuve la posibilidad de conversar con la mamá de Karen. Y sus grandes miedos, además del poco tiempo que ustedes se conocen, es porque su hijo no lo pasó bien en el amor. Su hijo que murió. Y para una madre, ese debe ser el dolor más terrible de la vida. Es lógico que tenga miedo y que tenga prensiones. Te lo digo para que tú, cuando la veas, también abras tu corazón a escucharla. Y para que logres entender también lo que le pueda llegar a pasar a ella. Porque cuando me lo contó, se me conectaron todas las piezas de este rompecabezas. Yo no entendía por qué ponerse esa pared y tener tanto prejuicio frente a ti. Pero ahora logro empatizar un poco con ella. Mira, si lo que te estoy diciendo te hace sentido, úsalo. Claro, si ahora me cuentas tú esto, lógicamente es... Te cuadra todo un poco más. Pero si no me lo cuentan, si no me lo dicen, yo tampoco puedo llegar ante... Por eso a lo mejor tampoco entendía tanta reticencia. Yo quiero que Karen sea feliz conmigo. Y la forma de que sea feliz conmigo es que vea feliz a su familia. Muchas gracias. Llevamos mucho retraso y el padre de aquí se tiene que ir a otra boda. Y tienen horas, ya llevamos retraso, así que... Dice que si se retrasa mucho no nos casa. El padre tiene otra ceremonia en nuestra parroquia. ¿Un entierro? No, una ceremonia. Una ceremonia. ¿Otro matrimonio? ¿Una sepultación se dice? Sí, una entierro porque el entierro suena de la parroquia. ¡Una cosa! Perdóneme, pero es que yo soy más aguasado, pues, oiga. Adelante, ¿eh? Él es el novio. Yo me voy a quedar acá al lado tuyo porque no saben si soy yo el novio o eres tú. Ya, Rubén, cálmate, tranquilízate, tranquilízate. Tranquilo. Pucha, pero el padre está medio enojado y yo no me atreveré a conversar con él. ¿Viene o no viene? Sí, viene o no viene. A mí me dijo que se va a pasar un pollo. Hola, padre. Se habló con ella expresamente la puntualidad de decirle que te respete a respetar. A ti te pasaría lo mismo que somos profesionales, estás sin esperar por hacerte esperar. Esto no es un encuentro para nadie. Tiene que estar por llegar. Yo no sé qué le habrá pasado. Están todos histéricos, el novio, todos histéricos porque no saben por qué se está atrasando. Ahí llegó, ahí llegó. Yo le pido disculpas a nombre de todo. Listo, ahí viene. Gracias, disculpa. Llegó la novia. Sí, gracias. Todo lo que he querido, todo lo que he buscado, todo lo que necesito. La vida la conocía ella y una cosa llevó la otra y cuanto más la conocía, más me lo quería negar, pero es que ya era innegable. Era ella. Todos tenemos que hacerse de ficción en esta vida. Míos, a lo mejor en este caso, dejar a mi familia aquí y irme allí. ¿Sabes? Pero bueno, voy allí para formar una nueva familia con ella. Si ahora voy a hacer algo que quiero y que creo que me va a hacer feliz, no me importa lo que puedan decir. Sea uno o sea mí, los que hablen en contra. Contigo, contigo, contigo estaré. Aunque sea contra el viento y marido. ¿Podrían ustedes regalarle a esta pareja un respeto? No opinar. Vean lo que vean. Escuchen lo que escuchen. Sobre todo a los familiares y amigos más cercanos. No opinen. Rubén, Rubén, no te alejes de Dios, porque él te hizo atravesar continentes y océanos para encontrar a esta señora. Y a esta señora que ha desafiado todos los vientos de esta patria nuestra. Incluso en el ojo de locura, cuando vas el lujo de llegar tarde. Quisiera decirte, Karen, que a nosotros no se puede hacer esperar. Aunque a nadie lo haga. Pero el que no puedes hacer esperar es a tu esposa. Porque por eso el mundo no ha traído primaria para estar contigo. ¿Tú crees de amor o te cuesta creerlo? ¿Por qué te cuesta creerlo? Estar tanto presente. Matrimonio fabricado. Sientes que falta ver, ¿verdad? Eso lo que deseas a lo mejor es todo lo que quería, Karen. ¿Cómo? Todo lo que quería, Karen. Así. Tu matrimonio ideal. Así. Ya es el matrimonio, pero... ¿Tú sientes que hay amor? ¿O que hay ilusión? ¿Eliión? No, pero hace como de verdad. Rubén, Karen, Andrea, ¿quieres recibir a Rubén? ¿Quieres recibir a Karen Andrea como tu legítimo esposo y así llamarla y respetarla todos los días de un día? Sí, quiero. Sí, quiero. Le damos permiso al novio para que se corte, para que le diga que se le va a dar a todos los días. Que no vengo a aceptar ni son por lo contrario. Intentar hacerle la vida más cómoda a esos niños y intentar servir de ejemplo en lo que pueda también para ellos y ayudar a Karen y quererla. Él ha sido muy importante, me ha hecho sentir diferencia, o sea, como que vuelvo a vivir. Contigo, 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 contigo estaré. Contigo, contigo, contigo. Yo viajaré. Yo viajaré. Por el mundo hay que todos lo sepan que en este planeta no hay otra reina. Yo quiero. No eres un tío grande solo, eres una gran persona. Que te lo ha ido muy bien. Mucho éxito, mucho éxito. Pero aplaudan con ganas y ya se casaron. Muchos de ustedes recién hoy día están conociendo a Rubén. Y hay muchas preguntas. Hay muchas cosas que quisieran saber. Y yo quiero pedirte, Rubén, que tú mismo te presentaras ante tu familia. ¿Qué te gustaría decirle? Pues que tengan un poquito de paciencia. Ya me dediquen tiempo. No me conozcan. Soy una persona familiar o careña. Tenga en cuenta que aquí la única familia que me queda son ustedes. Ustedes van a ser mi familia. La mía quedó a más de 10.000 kilómetros. Más allá de un océano y en otro continente y en otro hemisferio. Y como les he dicho, yo soy muy familiar. Soy muy familiar y necesitaré de una familia. Y espero tenerles a ustedes. Simplemente pido que me den la oportunidad de que me dejen conocerles y que se den la oportunidad a ustedes de conocerme. Ya les digo, no soy malo, solo feo y bajito. Yo he venido a hacerla feliz a ella y a ser feliz junto a ella. A quien le guste, bienvenido sea. Y lo llevan en familia y a quien no, lo siento por él. No pienso frenar mi vida ni pienso cambiar mi comportamiento. A ella y a los niños porque ninguno de ustedes crean que no corresponde. El joven es parte de la familia, así que lo van a tener que aceptar y acoger. Y darse el tiempo de conocerlo, como él dijo, porque ya estamos casados, así que ya es tarde. Quiero que te concentres, al igual que todos, y que por favor me acompañen y miren esa pantalla. Rubén, te deseamos que pases un día muy feliz en compañía de tu mujer y toda la familia. Nosotros estaremos contigo de corazón, tus tíos y tus primos. Siento muchísimo no poder estar ahí contigo. Sabes que me encantaría estar ahí, darte un abrazo en el momento de tu boda. Bueno, tío, te queremos mucho y esperamos verte muy feliz allí. Él es mi primer corazón, el mejor tío del mundo mundial. Ahí está la familia que además ustedes no conocían, que tantas dudas tenían y que querían conocerlo. Bueno, este hombre cruzó un océano por Karen, por esta historia de amor. Aunque ustedes no lo crean, los amores por Facebook o por redes sociales que se inscribieron en nuestro programa son muchos más de los que podrían llegar a pensar. Queda mucho camino por recorrer. Ellos recién se están dando la mano para amarse contra el viento y el marido. Somos parte de la familia y todos tenemos que ser a la familia. Todos se arreglan la familia. Sí, me costaron caros los actores, ¿eh? Si el día de tu boda tienes que ser feliz, yo creo que sí, el recién casado más feliz del mundo. Que se muerde bien. Ya sabes lo que le va a pasar a mí, ¿cierto? ¿Qué? Si no me lo ha dicho. Se va a ir hablando finito. Porque uno se pone a hablar sin saber. Igual fuerte porque él está solo acá. Nosotros varios a lo mejor le hemos dado hasta la espalda. Y ahora te doy cuenta que igual tiene una familia. A lo mejor se siente solo. Como han visto y cómo me comporto en la casa, me comporto en el resto de mi vida. No he venido aquí a que me mantengan y a estar tumbado en mi sofá. He venido a demostrar lo que va dentro y fuera de la casa, en lo laboral y en lo personal. Entonces también uno se tiene que poner en el lugar de él. O sea, imagínate la Karina ya sola, viéndonos a nosotros. Seré mejor, seré peor, pero lo que no soy es un vago ni un desagradecido. Así es que me comprometo con ustedes a dar lo mejor de mí, como lo he estado dando en España, darlo aquí, en mi nuevo país. La copia que he tenido ha sido mucho mejor de lo que esperaba. Así es que... Tenía un compromiso. Tenía un compromiso. Gracias. Ha sido intenso este matrimonio. Bueno, hemos visto tantos casos de amores a través de las redes sociales que, por supuesto, que uno tiene todo el derecho a desconfiar, sobre todo porque han pasado cosas, han ocurrido cosas. Pero en este caso, la familia le dio una oportunidad. Lo que pasó en la ceremonia, el discurso, la palabra del padre como que movió un poquito ahí mi mente, mi corazón. Podrían ustedes regalarle a esta pareja respeto, no opinar, ve lo que vean, escuchen lo que escuchen, sobre todo los familiares de amigos más cercanos, no opinen. Y al ver a Karen, el rostro de Karen, feliz, dije no, hay que conocer a Rubén. Llevamos dos meses de casado y pasó algo inesperado. Lo cambia todo. Será un cambio drástico en nuestra vida. Bastante grande, sí. La familia no sabe nada y vamos a formarle de cómo está la cosa, a ver cómo lo toman. Después del matrimonio lo he visto como tres veces y me parece que es una buena persona. Igual yo estaba totalmente equivocado de lo que pensaba. Que no es un delincuente, no es estafador. Hola, primo. ¿Cómo le hemos pedido? Hola, primo. ¿Lo has comprado ya? Se hace difícil, se hace complicado. He hecho mucho menos a los míos todavía. No he podido ir a verlos. Ya. Muy bien. Hasta que no tienes los papeles, no tienes los papeles arreglados, estás con miedo. Estás ahora en un limbo alegal que ni sí ni no, ni todo lo contrario. Tampoco sale todo como uno tiene pensado. Hay cosas que pasan que uno no tiene planificadas. Es complicado, es complicado decir, ni me lo esperaba, era algo con lo que no contábamos. Para nada, por circunstancias no... Nos pilló por sorpresa. Sí, pero... ¿Eh? Pues... ¿Es bueno o es malo? Es que todo depende. Para mí es diferente, para mí me va a cambiar la vida mucho. Como que está tocando. No sé. Todo depende. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Tú estás dispuesta a moverte. ¿Qué? A moverte. A desplazarte. Ah, ya. No, creo que no lo estás entendiendo, mi amor. Mejor muestrales. No, no, eh... Es que vamos a necesitar que vengas mucho a casa. A visitarnos más seguido. Yo dije que está hinchada, porque me decías tú que está bien hinchada. ¿No sabías qué? Que lo tenía muy difícil. Yo que lo pasé todo. Ay, qué bueno, me alegro. Era muy difícil, imposible, ¿no? Difícil. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Tengo me y medio. No te puedo creer. La luna de miel. Sí, sí. No sé, me hizo demasiado. Guau. Yo sí quería tener más nietos, porque nosotros somos muy pocos. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Qué bueno. ¿Va a crecer la familia? Sí. Estamos nocos de amor. Amor. No hay. No hay. No. No hay.